Hola filmulos, bueno le de hoy es un video muy diferente Son las 4 en la mañana Y nos vamos a Monterrey Amigos, ya estamos en San Luis, ya que si llegamos, es un chingo de calor, pero ahí vamos Saludos a Bronco y a Ricardo Montaner Amigos, ya estamos en San Luis 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 Amigos, ya estamos en San Luis